El Señor esté con ustedes, del santo evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús designó a otros setenta y dos discípulos y los mandó por delante de dos en dos a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir y les dijo La cosecha es mucha y los trabajadores pocos, rueguen por lo tanto al dueño de la miez que envíe trabajadores a sus campos. Pónganse en camino, yo los envío como corderos en medio de lobos, no lleven ni dinero ni morral ni sandalias y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa digan que la paz reina en esta casa y si allí hay gente amante de la paz, el deseo de paz de ustedes se cumplirá, si no, no se cumplirá. Quédense en esa casa, coman y beban de lo que tengan, porque el trabajador tiene derecho a su salario. No anden de casa en casa, en cualquier ciudad donde entren y lo reciban, coman lo que les den. Curen a los enfermos que haya y díganles, ya se acerca a ustedes el reino de Dios. Pero si entran en una ciudad y no los reciben, salgan por las calles y digan, hasta el polvo de esta ciudad que se nos ha pegado a los pies, nos los sacudimos en señal de protesta contra ustedes. De todos modos, sepan que el reino de Dios está cerca. Yo les digo que en el día del juicio, Sodoma será tratada con menos rigor que esa ciudad. Los setenta y dos discípulos regresaron llenos de alegría y le dijeron a Jesús, Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Él les contestó, vi a Satanás caer del cielo como el rayo. A ustedes les he dado poder para aplastar serpientes y escorpiones y para vencer toda la fuerza del enemigo y nada les podrá hacer daño. Pero no se alegren de que los demonios se les sometan. Alégrense más bien de que sus nombres estén escritos en el cielo. Palabra del Señor, gloria a ti. Señor Jesús, gloria a ti. Nosotros formamos parte de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica inició su caminar hace ya dos mil años. Y empezó, ¿saben por qué? Porque fue fundada como misionera. La Iglesia tiene que irse de misionera. Empezó con doce apóstoles y con unos discípulos. Y esos discípulos se fueron por acá, se fueron por allá y se fueron por acá a predicar el Evangelio. Y fueron a muchas partes. Y ha llegado hasta acá, a donde nos encontramos nosotros. La Iglesia ha llegado hasta aquí. Y todo porque nació como misionera. La Iglesia seguirá más adelante a otras partes, ¿quién sabe? Porque a lo mejor muchos de los que ahora son parte de la Iglesia, ya no se van de misioneros. Ya no se van con misión a predicar el Evangelio. Porque piensan que ya se acabó con ustedes. Ya nomás vienen a misa y dicen, pues ya. Como si ahí se hubiera acabado todo. Ahora te toca a ti ir de misionero. El Evangelio nos presenta a setenta y dos discípulos que se fueron a una misión a predicar el Evangelio. ¿Por qué el número de setenta y dos? Setenta y dos es un número muy significativo. No sé si en realidad hayan sido setenta y dos discípulos. Pero el caso es que el Evangelio, en el tiempo del Evangelio, se nos dice que eran las setenta y dos naciones conocidas. Que había setenta y dos naciones conocidas. Por lo tanto, se puede significar que los discípulos se nos está diciendo, no es que hayan ido setenta y dos ahí cerquita. Sino que está diciendo, envió Jesús a los discípulos a evangelizar a todas las naciones. Puede ser que significativamente en esas setenta y dos, que ya son más, estemos también nosotros. Los envió de dos en dos. ¿Por qué de dos en dos? Porque para los judíos, si el testimonio de una persona es importante, el testimonio de dos es mucho más importante. Irrefutable. Si una persona me dice algo, puede ser que le crea. Pero si dos personas me dicen lo mismo, entonces sí ya no puedo negarme. Porque son dos personas las que están testimoniando. De hecho, hasta para acusar, en aquel tiempo, cuando eran dos los que acusaban, era irreputable. Si queremos ver, por ejemplo, una acusación muy fuerte, fue cuando la llamada Casta Susana, aquellos dos hombres, ya de edad avanzada, que quisieron hacerla caer. Y como ella se resistió y no quiso, los dos fueron a testimoniar que la habían encontrado con otro hombre joven. Y que cuando la encontraron el joven, saltó y se fue, se escapó. Y ella quedó allí como pecadora. Y como lo estaban diciendo dos personas, pues ni modo. Y por eso, la pobre Casta Susana salió condenada a ser apedreada. Menos mal que había un hombre que se llamaba Daniel, que dijo, a mí no me tomen en cuenta para este pecado. Yo no estoy de acuerdo. Y le dijeron, a ver, ayúdenos. Y desenmascaró a esos dos hombres, poniéndolo uno en un lado y otro en otro, para ver si coincidían en algunas cosas. ¿Bajo qué árbol los encontraste? Que en una acacia. ¿Bajo qué árbol los encontraste? No, pues en un encino. Ah, pues está mal. Ya no coincidió. Y como no coincidieron los dos, se cayó por abajo todo. A mí esto se me hace significativo, por ejemplo, como para aplicarlo a los esposos, al matrimonio. Los envió de dos en dos. Y qué importante es que los dos, esposo y esposa, estén unidos y den testimonio ante los demás y ante sus hijos. Si los dos están unidos en el testimonio, es irrefutable lo que digan, porque los dos lo están diciendo. No lo dice uno y contradice lo otro. Les aseguro que cuando se ponen de acuerdo los dos, papá y mamá, son eficaces con sus hijos. Pero cuando está uno por un lado y otro por otro, se acaba la autoridad, se viene todo por abajo, como se le vino a esos dos viejos que acusaban a Susana. Si uno aprieta y el otro afloja, como se dice vulgarmente, a ninguno de los dos le van a hacer caso después. Al cabo, este me aprieta, pero me voy con quien me afloja. Pues qué chiste. Y ya no le hacen caso ni a uno ni a otro. Y hay casos concretos en que se nota que se echan a perder los hijos cuando hay una división entre los papás. Yo siempre cuando sale esto les digo, ¿se acuerdan ustedes cómo eran los papás de antes? Papá, ¿me dejas ir a tal parte? Y el papá decía, ¿qué dijo tu mamá? Dijo que no. Ah, pues yo también digo que no. Y cuando los dos decían que no, pues ya, ¿para dónde se hacían los hijos? Pero imagínense que digan, papá, ¿me dejas ir a un baile? ¿Qué dijo tu mamá? Pues ella me dijo que no. Ah, pues para que vean que yo mando, tú sí vas a ir. ¿Creen ustedes que le está haciendo mucho bien a su hijo? No. Los está viendo divididos y les está bajando la autoridad ante él. Ya no le creen ni a uno ni al otro. Pónganse de acuerdo los dos. Imagínense ustedes que van los dos discípulos a predicar y que cuando estén hablando de Dios se pongan uno en contra del otro, delante de la gente. Van a decir, mejor váyanse a discutir otra parte. Pero si los dos vienen a decirme lo mismo y a darme testimonio, yo les creo. Ese es un elemento muy importante. Cuando un misionero va, el demonio cae vencido porque Jesús dice, les he dado poder para expulsar demonios y para aplastar serpientes y escorpiones. El que va de misionero tiene poder. A veces dicen, ay Padre, usted por qué no tiene poder de sacar demonios, de exorcizar. ¿Por qué no tiene poder para curar enfermedades? Imagínense ustedes, si se supiera que yo tengo poder, que nomás pongo la mano en la cabeza y se sana la gente de toda su enfermedad. ¿Ustedes creen que no vendría gente muchísima? No me daría abasto. Y entonces, ¿por qué Dios no me dio poderes como sacerdote? Pues sí me dio poderes. Hace un ratito a Matías, yo hice una oración de exorcismo. Así se llama en el evangelio. Digo, en el bautismo. Se llama exorcismo. Le dije, Señor, te pido que en este niño libre ya del pecado original, habite siempre el Espíritu Santo y sea así templo de tu majestad. Dije, por lo tanto, si hay alguna cosa ahí, fuera Señor, fuera. Antes se llamaba exorcismo. Y de hecho todavía en el ritual ahí dice exorcismo. Y lo además, cuando el sacerdote te da la absolución, pues no te están librando de las fauces del enemigo que te trae para allá y para acá. Sales, entras pecador y sales santo con tu vestido bautismal regenerado. Ese poder es grande. Y no tengo el poder de darles la Eucaristía, que simplemente en la consagración me entregan ustedes el pan y el vino y yo, por el poder del Espíritu Santo, se los devuelvo. Hecho pan y el cuerpo y la sangre de Cristo. No es ese un gran poder. No está uno con la predicación de la palabra de Dios aplastando al enemigo. Pues sí me dio poderes y qué bonitos. Lamentablemente son poderes que no, que no aprecia a la gente y dicen, ah, es lo mismo de todos. Quién sabe y a lo mejor hasta no valoren tanto la Eucaristía. Ah, cada ocho días es lo mismo. El sacerdote pone las manos, dice esto es mi cuerpo. Es lo mismo. Que ya a lo mejor no tienen ustedes el sentido de el asombro de todos los días. ¿Por qué te asombras? Porque se va a convertir la hostia en el cuerpo de Cristo. Pero eso pasó también hace ocho días. No le hace, pero hoy es único. Hoy es mi historia nueva. Hoy es una experiencia nueva para mí. Imagínense entonces que supiéramos todo eso. Entonces, así no sería tan rutinario. Capaz de que asistes a la misa. Muchos de ustedes asisten a la misa por obligación o por trabajo. Si no, no asistirían. O por compromiso. Si no, no asistirían. Menos mal que ahorita también están siguiéndonos a través de la radio. Muchas personas están en su casa o que están en su trabajo o que están a lo mejor impedidos de la libertad. La gracia de Dios los sabe alcanzar también y los sabe bendecir dondequiera que se encuentren. Los misioneros llegaron bien llenos de alegría y dijeron, Señor, veíamos que hasta el demonio salían en tu nombre. Y aún así, el pago del misionero debe de ser no el gusto, no gloriarse en sí mismos. Dice San Pablo, yo no me glorío en mí mismo y si me glorío, me glorío en el Señor. Por eso Jesús le dice, no se sientan muy muy porque el demonio caía. Siéntanse muy muy porque sus nombres están escritos en el cielo. Eso sí, es grande. Como lo que dicen en el bautismo. Señor, sabemos que vienes de parte de Dios como maestro porque haces cosas extraordinarias. Y Jesús dice, no, lo más importante no es hacer cosas extraordinarias. Lo más importante es, lo más importante es que tú vuelvas a nacer por el agua y el Espíritu Santo. Eso sí es importante. Lo más importante no es que expulses al demonio. Lo más importante es que tu nombre será escrito en el cielo. Eso es más o menos lo que podíamos llevarnos de este domingo del tiempo ordinario. El décimo tercer, décimo cuarto domingo del tiempo ordinario. que la palabra de Dios, como dice la frase de antes del Evangelio, que la palabra de Dios habite en ustedes y que nos traiga la paz y que esa paz habite en nosotros con toda su riqueza. Amén. 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 Amén.